Bueno, en el día de hoy se llevó a cabo una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos aquí en el parque principal, en cabeza de la Secretaría de Agricultura, la oficina de saneamiento con el don Ulpiano Mendieta del departamento. Hoy aproximadamente entre perros y gatos hemos vacunado 250 mascotas, lo que significa que la gente viene y responde. Entonces esperamos más adelante poder hacer campañas también ya en barrios y veredas, pero anualmente hemos venido cumpliendo con esta campaña. Entonces agradecerle a todas las personas que trajeron sus mascotas para esta vacunación preventiva contra la rabia, que es una enfermedad zoonótica y que el Estado y en cabeza de nuestro alcalde Henry Riaño pues siempre ha estado pendiente en estas campañas para aportarnos y ayudarnos a que no se vayan a presentar casos de rabia humana aquí en nuestro municipio. Entonces invitarlos que de todas formas desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente estaremos prestos a seguir en estas campañas. Administración Municipal Henry Riaño Castillo, alcalde.